¡Que viva el fútbol francucho! ¡Hola queridos chacos, queridos amigos! ¿Cómo están todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Aquí estamos para alentar a la selección argentina, señores. Selección argentina que enfrentará, nada más ni nada menos, casi tiro todo, a Alemania. Estos alemanes que no los puedo ni ver. Alemania, señores, con una selección bastante renovada, la alemana, y también con una selección renovada, la argentina. Así que, vamos a ver qué pasa. Va a ser un partido lindo, intenso, y lo vamos a vivir aquí, en el canal de Franco Bonito, donde se viven todos los partidos de la selección argentina, carajo. ¡Vamos! Pero, antes, te digo a vos que estás ahí del otro lado. ¿Qué estás esperando? Para descargarte, OneFootball, amigo. ¿Qué estás esperando? Sí, OneFootball. En donde vas a tener toda la información de la selección argentina. Y no solo de la selección, sino también de tu equipo preferido. Y todos los resultados de lo que pasa en el mundo. Si querés saber de fútbol, tenés que tener OneFootball. Haceme caso. Hacéle caso, francucho. Descargalo ahí abajo. Te lo dejo en la descripción. Te dejo el link con un solo clic. Lo tenés en tu celular, nene. Absolutamente gratis, papá. Gratis, totalmente. ¿Qué más querés? OneFootball. La mejor aplicación del fútbol mundial. ¡Y arranca la historia, señores! ¡Juega Argentina! ¡Juega Alemania! ¡Vamos, Celeste y Blanca! Hoy vestida casi de negro. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! Seguramente veamos intenciones similares en los dos. No rifar la pelota. No, 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 no. Casi que ibas a gritar. Alrededor de ella. Pica a Lautaro. A ver qué hace. Play, ahí en el centro. ¡El vuelo! Ataca Alemania. Julian Brand, ¿quién el primero? Julian Brand por arriba. ¡Bien, Marquesín! ¡Fenomenal! Fue por abajo nomás. Se salga la Argentina. Revienta a Marco Rojo. Klosterman. Escapa bien. Klosterman. mirá el gol que hace mirá el gol que hace boludo dejate de joder boludo da la concha a la lora ahora Alemania es el orto el autor de gol la primera vez donde pudo jugar allí parecía corto el cambio de frente con ese giro se saca de encima a Correa ay dios dios bueno 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 cada ataque de ellos Julio Will Smith el nombre de él no es no una estorpadora Kloos Thurman ataca Kloos Thurman pica la gripe se mandó el ataque Kloos Thurman se mandó el ataque Kloos Thurman ah no van a inflar Kloos Thurman a los 21 de primer tiempo dice que Alemania le está ganando la Argentina ah bueno 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 no te puedo creer otro error allá ahí quiere tirar caños que se no caños quise tirar la línea la deja viva y pasa Kloos Thurman y destata grafico y mucho menos vuelve Correa y acá dale dale rojo no dejate de joder uuuu 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 no fue tan lleno de casualidad boludo dejate de joder boludo dejate de joder no fue gol de casualidad boludo no fue gol de casualidad no fue gol de casualidad boludo no fue gol de casualidad uuuu el palo la puta madre el palo el palo señoras y señores el árbitro marca el final y terminó la primera parte 2 a 0 abajo con los alemanes juega bien este alemania renovado chicos jóvenes que corren una banda y argentina bueno lo sufrió en dos contras lo sufrió habíamos empezado bien había empezado activo argentina pero bueno dos tiros en los palos uno para cada uno vamos a ver que pasa en el segundo tiempo estos alemanes del horto dale vamos muy bien se va a venir la segunda parte estamos perdiendo 2 a 0 dos cambios entra lucita ocampo loco que grande ocampo vamos a ver como le va con la selección y acuña el huevo vamos arranca la segunda parte vamos argentina dale que se puede 2 a 0 abajo con los alemanes dale comienza la segunda parte alemania entra el centro al área argentina centro de Kimmich se queda a marquesín le queda la pelota a Welsbier uy boludo la había adentro la concha la lora pica el vacío a dominar esa pelota bien marquesín bien marquesín bien marquesín bien 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 entra el pipa alario vamos pipita alario hace un gol alario hace un gol alario hace un gol alario tengo fe va a hacer un gol alario 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 que te dije que te dije que entraba el pipa y hacía un gol vamos alario querido alario siempre alario me trae recuerdos golazo 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 la Argentina 1 el pipa 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 vámonos más alario querido iba a atacar seguramente por los costados sol boom adentro vámonos alario el cabezazo el le da forma el incluso le da más potencia uy alario ay como llegó ese hijo de puta alemán de mierda no perdón está el jabón se queda con la pelota el barco de centro allí está sorabia tiene el empate alario alario ahí triro de esquina alario ahí está ahí está no, no digas pipa, pipa, pipa porque me hace acordar Higuaín que buena así lo pipa gol y saca más gol 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 toma Alemán del Horto gol le pipa, bien Ocampo vamos Argentina la puta madre Argentina toda, toda, todita, toda pipa, pipa, radio robó, metió un paso en Ferragán define de primera Ocampo Alemania 2 Argentina 2, Ocampo bien Ocampo que de voz papá tomar desordenado por primera vez en el partido a Alemania después del pase de Paredes vamos Argentina finalizará Ocampos desvío de Chan mediante otra vez Leandro Paredes el pase fenomenal de Paredes viene para Campos está en el área, quiere ganar el centro para el Horto se salió Alemania así se lo ganamos y terminó el partido no dio más tiempo que esos dos ha igualado Argentina y Alemania 2 a 2 con un gran segundo tiempo de la Argentina bien por los muchachos argentinos muy bien los cambios los cambios le cambiaron la cara valga la redundancia al equipo de Scaloni muy bien muy bien empatado muy bien empatado la Argentina en un partido que se veía bravo al principio digo acá nos inflan porque tenían una velocidad terrible y la defensa argentina realmente estaba mal algunos errores hicieron que llegaran los goles alemanes pero en el segundo tiempo cambió todo un tiempo para cada uno digamos entonces el resultado sin duda es justo bien por el Pipo Alario que entró viste que te dije entraba y así un gol y después tuvo la gran participación en el segundo muy bien por el seleccionado argentino que está en recambio que se está armando nuevamente para pelear todo lo que se viene seguramente hay eliminatoria el año que viene hay otra Copa América así que hay mucho para que vivamos junto con la Celeste y Blanca queríamos renovación la renovación está casi en su totalidad y algunos jugadores no más como Tamendi como Rojo que bueno que quedan de aquellos tiempos así que vamos Argentina es un resultado importante ver que se puede levantar aunque cuando estás perdiendo y poder levantar un resultado y nada más y nada menos que contra los alemanes gracias por estar ahí dale like suscribite si querés podés unirte ahí abajo si querés podés descargar OneFootball para que tengas todas las notificaciones y noticias del fútbol mundial y también si me querés buscar están todas mis redes sociales allí abajo te podés ver más y están todas mis redes sociales para que me sigas gracias por estar ahí se los quiere mucho vamos Argentina carajo y vamos con más que tenemos un octubre tremendo gracias nos vemos 5,4,3,2,1 chau sí yo tú él Gracias.